Hola, soy Vivian Tirion y quiero comentar con ustedes sobre este libro. El título Cartucho, la autora Nelly Campobello, duranguense o durangueña, igual que yo. Y creo que es un libro, pues casi de obligación para los mexicanos. Y sobre todo para la gente del norte, para Chihuahua, Durango, Nuevo León, por allá, Tabaulipas. Donde se dio la lucha armada revolucionaria a principios del siglo pasado, del siglo XX, bajo las órdenes de Francisco Villa. Nelly nace en Villacampo, en la parte norte del estado de Durango, colindando con Chihuahua y muy cerca de Parral. Cuando tiene apenas seis años, se muda a la familia a vivir a Parral. Y ahí ella es testigo de la lucha armada. Y ya siendo una mujer grande, con muchos oficios y muchos nombres, porque su nombre de pila fue María Francisca Moya Luna. Y acabó siendo Nelly Campobello. Bailarina, coreógrafa, escritora. Ya como escritora, recuerda esas vivencias de niña. Y queriendo dejar una imagen distinta de Francisco Villa, deja aquí algunas vivencias. Van a encontrar sandías. Van a encontrar nachas ceniceros. Van a encontrar las mujeres del norte. Estampas pequeñitas, relatos muy humanos y muy sentidos. De una mujer que amó a México, amó a su tierra y amó a Francisco Villa. Nelly Campobello y su libro Cartucho. Inspiración para muchos. Suscríbete.